una descripción general rápida del modelo de negocio de Enagic, que es realmente emocionante porque está en la industria de ventas directas, que es una de las industrias más grandes del mundo. Solo en 2016, las ventas directas recaudaron más de 183 mil millones de dólares a nivel mundial y la mayor parte de eso se destinó a la categoría de salud y bienestar, que es y siempre será la categoría más grande que existe. Así que aquí vamos. Enagic es líder en salud global. Ya han estado en el negocio durante más de cuatro décadas y son OEM, lo que significa que tienen un control del 100% sobre todo el proceso de fabricación y son miembros de la Asociación de Venta Directa y del Better Business Bureau. Este es un verdadero negocio global. Tienen oficinas en todo el mundo y es increíble porque aprendí que tu valor está determinado por la cantidad de personas a las que sirves y lo bien que la sirves. Por lo tanto, dado que la empresa es global, no importa donde conozcas a alguien, ya sea en línea o fuera de línea, tienes la oportunidad de impactar a su familia. Lo emocionante es que esta tecnología del agua será el próximo producto de megatendencia y, a diferencia de las otras compañías, no hay tarifas de registro, no hay calificaciones mensuales, no tiene que abastecerse de inventario o estar en una suscripción todos los meses, no hay renovaciones anuales, no se pierde su rango, no se requieren licencias y hay ventas acumulativas, hay financiamiento fácil para todos. Patrocinio internacional, hay nueve formas diferentes de obtener ingresos y se paga a diario. Entonces, ¿qué son los productos megatendencia? Estas son cosas que la mayoría de la gente no conoce, pero que la mayoría poseerá. Solo tienes que darle tiempo y desea colocarse frente a este ionizador de agua porque será el próximo electrodoméstico de cocina. El 0,1% de la gente ha oído hablar de algo como esto, lo que significa que puedes hablar con mil personas y 999 de ellas no tienen idea de qué es el agua cangen, pero lo harán porque todo el mundo bebe agua y todo el mundo quiere estar sano. Mira, imagina si te hubieras posicionado frente a estos otros productos de megatendencia antes de que nadie los tuviera. Pero mira, aquí está la cosa. El agua cangan va a ser una de las tendencias globales más grandes que nadie haya visto. Y la razón es que, chicos, no podemos beber agua embotellada para siempre. Solo en los Estados Unidos se tiran 29 mil millones de botellas de agua cada año. Y nadie vive bajo una roca. La gente sabe lo que hay en el agua, pero no sabe cuál es la solución. Todo el mundo ya lo está comprando todos los días. La mayoría de ellos están pagando de más por ello. La mayoría de ellos no tienen educación sobre lo que realmente hay en su agua y está haciendo más daño que bien. Enagic construyó una base sólida en el mercado japonés. Es un producto probado que emerge en mercados completamente nuevos en todo el mundo con una rápida expansión global. Y chicos, es en salud y bienestar, que es el tema número uno en Google en el mundo porque la salud es riqueza. Y este es un verdadero negocio de ventas directas. No es marketing multinivel. No es una de esas cosas piramidales en las que es como, oye, ve a buscar tu 5 y luego ayúdalos a conseguir su 5 y así sucesivamente y serás millonario. No, este es un negocio de venta directa en el que es como tener una franquicia. Cada vez que vende una máquina, está abriendo otra fuente de ingresos. En realidad, es tan único que la compañía patentó su modelo de negocio. Se llama el sistema de comisión de 8 puntos. Tomemos el K8, por ejemplo, que ejecuta 4,980. Cada vez que se vende una máquina, la empresa paga 8 puntos de comisiones. Ahora, para esta máquina, cada punto vale 340 dólares y, dependiendo de donde se encuentre en el modelo de negocio, determina cuántos puntos de comisiones obtiene. Así que a veces recibes un cheque por 340, a veces incluso recibes un cheque por 240 dólares, realmente solo depende de tu rango. Así que cuando vi esto, estaba pensando que por eso cuestan 4,980 y mi amigo dice que no, no entiendes que siempre hay un presupuesto de marketing. En lugar de que la compañía pague por celebridades, revistas, comerciales de televisión y vallas publicitarias, le pagan a personas como nosotros para que lo compartan con nuestros amigos y familiares. Y es como cuando Apple cobra más de 1,000 dólares por un teléfono que cuesta menos de 30 dólares de fabricación. Digamos que acabas de empezar. No importa en qué máquina invierta porque todas vienen con la identificación del distribuidor, que es básicamente un código de referencia que le permite participar en el negocio y compartirlo con las personas. En sus dos primeras celdas, puede obtener un cheque por 340 dólares cada uno, que es un punto de comisión. Eso es lo que el 1 representa. Eso significa un agente puntual. En tu tercera venta directa, recibirás un cheque por 680 dólares, que son dos puntos de comisión porque acabas de ser ascendido. Eso significa que eres un agente de dos puntos y estás ganando el doble de comisiones a partir de ese punto en adelante. Ahora, eso es genial y todo, pero sigue siendo un ingreso lineal, lo que significa que vendiste una máquina y te pagaron. Aún intercambiabas tiempo por dinero. Entonces, ¿dónde está el apalancamiento en este negocio? Digamos que tus primeras tres ventas son Matt, Josh y Ben. Y Matt y Josh solo quieren beber el agua, pero Ben dice, oye, ¿sabes qué? Me encanta este negocio y creo que también podría hacerlo. Y sale y vende cinco máquinas. Bueno, Ben acaba de empezar. Así que él haría 340, 340, 680, 680, 680, pero tú, ya que Ben está en tu franquicia de dos puntos, vas a ganar dos puntos de comisiones de esos, lo que equivale a 680, 680, 680, 680, 685 veces. Y ni siquiera importa si estás allí o no. Ahí es donde entra en juego el apalancamiento. Después de tener un total de 10 celdas de grupo, lo que significa que no tiene que venderlas todas usted mismo. ¿Qué pasa si solo vendiste esos tres, pero luego Ben vendió siete? Eso equivale a 10. Ahora, en su próxima venta directa, lo ascenderán nuevamente y ahora es un agente de tres puntos, lo que significa que ganará 1020 por una máquina. Imagina que trajiste a esta chica Stephanie y ella sale y vende tres máquinas en sus primeras semanas. Stephanie ganará 340, 340, 680 desde que recién está comenzando. Pero usted ganaría 1023 veces porque cualquier venta que tenga lugar en su carril de franquicia de tres puntos genera tres puntos de comisiones para usted, que sería 1.02. Ahora, después de tener un total de 20 ventas grupales, te promociona nuevamente. Ahora eres un agente de cuatro puntos que gana 1,360 por máquina. Y recuerda, no necesitas vender los 20. Todo esto es acumulativo. Así que todo se basa en ventas grupales también. Una vez que alcanzas 50 ventas grupales totales, alcanza 5A, lo que significa que estás ganando 5 puntos de comisiones. Así que si tomas 5 veces 340, eso equivale a 17 centavos. Y, de nuevo, te ascienden a 6A una vez que hayas ayudado a 100 familias en total, sin importar si fueron directas para ti o no. Y aquí está lo hermoso de tu magia. No hay marcha atrás. Nunca puedes perder tu rango. Una vez que alcanzas este rango, estás ahí para siempre. No hay desclasificación, no hay recalificaciones cada mes. La única forma de moverse en este negocio es hacia arriba. Ahora imagina esta vez que traes a tu amiga Belly y ella compra un K8. Vas a conseguir un cheque por 2040 para esa máquina. Pero digamos que Belly sale y vende 5 máquinas a sus amigos y familiares. De nuevo, ella ganaría 340, 340, 680, 680, 680, 680, pero tú ganarías 2045 veces. Quiero decir, chicos, imaginen qué tipo de impacto podría tener en su familia. Ahora recuerde, esto no es marketing multinivel. Por lo tanto, la empresa no paga en función de los niveles, paga en función de los puntos. Y si la compañía solo paga 8 puntos por venta, digamos que ayudas a Belly a alcanzar el rango de 4A y ella está en tu franquicia de 6 puntos. Cuando vende una máquina, probablemente espera un cheque por 2040, pero en cambio recibe un cheque por 1360. Porque ahora que Belly es una agente de 4 puntos, en realidad está tomando 4 de los 8 puntos que paga la compañía. Entonces, en lugar de obtener un cheque por 2040, obtienes un cheque por 1360 porque solo quedan 4 puntos para pagar. Y esto es increíble porque 6A es literalmente solo un trampolín. Y a partir de ese momento, lo que quieres hacer es ayudar a otras personas a alcanzar el rango de 6A también. No voy a profundizar demasiado en el plan de compensación. Solo quería darles una descripción básica de cómo funciona la estructura de la comisión. Esta es exactamente la razón por la que no es marketing multinivel porque las personas en la parte superior no ganan dinero con las personas en la parte inferior. En el libro de Robert Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant, habla de cómo no quieres ser empleado o autónomo porque nunca puedes ganar la verdadera libertad. Siempre tienes que intercambiar tiempo por dinero y solo hay 168 horas a la semana y no puedes trabajarlas todas. Es por eso que muchas personas quieren convertirse en propietarios de negocios e inversores porque, como propietario de un negocio, usted posee un sistema que funciona para usted y puede hacer que su dinero trabaje para usted. Una encuesta reciente mostró que el 84% de las personas realmente tenía una visión positiva sobre el espíritu empresarial y el 51% de ellos realmente puede imaginarse así, mismos comenzando un negocio. Y toma esto, todos beben agua. Es por eso que este negocio es tan simple y fácil de duplicar porque todo lo que estamos haciendo es compartir agua. Se lo damos a nuestros amigos y familiares. Les decimos, oye, ¿sabes qué? En lugar de gastar tu dinero en la tienda, ven a mi casa y consíguelo gratis. Me encantaría ver lo que podría hacer por ti. Y luego compartimos información, ya sea un video o un sitio web para que realmente puedan ver algo para aprender más sobre él. Y luego, si podemos, llevarlos a una demostración en vivo y mostrarles lo que el agua realmente puede hacer dentro de su cuerpo y por qué funciona de la manera en que lo hace. Y luego, por supuesto, hacer un seguimiento y divertirse. Y recuerde, este negocio paga a diario, por lo que nunca se sabe cuándo recibirá una agradable sorpresa en el buzón. Para obtener más detalles o cualquier información sobre cómo comenzar, no duden ponerse en contacto conmigo en cualquier momento o comunicarse con la persona que le envió este video porque ellos se preocupan honesta y genuinamente por usted. Muchísimas gracias. Mantente bendecido.